Saúl es un niño bastante alegre. Se ve que crece y que va madurando, entonces va tratando mejor las frustraciones, que era lo que peor llevaba antes, pero en general es un niño encantador. Me lo paso muy bien con él. Lo que hace aquí no se queda aquí, se trasciende al edificio del Teatro Real y lo aplica también en el colegio, lo aplica con sus amigos. Este es el primer año, por ejemplo, que nos pide celebrar su cumpleaños. El aula social apuesta sobre todo por las capacidades de los chicos y trata de fomentar todo su potencial y todas sus habilidades y para ellos es una oportunidad impresionante para poder desarrollarse, sobre todo en las áreas en las que a ellos más les gusta o en las que tienen mayores destrezas. Nuestro principal objetivo es conseguir que los niños formen parte de un gran todo. Utilizamos la música como instrumento, como instrumento para trabajar muchos aspectos que a nosotros nos parecen fundamentales, como es el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades, el respeto a los demás, el respeto por el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. También es una oportunidad porque les ofrece el tener una infancia feliz. Eso es el mayor regalo que se les puede hacer a los chicos con autismo. Tengo unas tres diferentes. Tengo unas tres diferentes.